Para convertir de fracción mixta a impropia, primero el que está debajo permanece debajo, ahora estos siempre se multiplican, 3 por 6, 18, y esto se le suma al que esté arriba, 18 más 2 sería 20. Y listo, esta es la respuesta, pero como se puede simplificar, simplificamos ya que ambos tienen mitad, arriba la mitad de 20 es 10 y abajo la mitad de 6 es 3, como acá ya no se puede simplificar, ahí queda.